Y luego, ¿se acuerda que aquí le platicábamos de Coyotito, este pequeño que llegó a la Guardia Civil en San Luis Potosí cuando apenas era un cachorro? Bueno, pues ya fue adoptado como mascota y ahora, al paso del tiempo, podría ser adiestrado para convertirse en un policía canino especializado. Mire usted de qué se trata. Hace año y medio, un cachorro criollo de la calle llegó vagando y en búsqueda de refugio a la caseta policíaca de lo que hoy es la Guardia Civil de San Luis Potosí. Los policías lo adoptaron y le llamaron Coyotito. En agradecimiento y lealtad, el canino se convirtió en el guardia permanente de la caseta exterior del edificio de seguridad pública, con lo que se ganó un chaleco que lo identifica como integrante de la corporación. Sería el primer perrito de la calle en convertirse en guardia civil. Coyotito aprende de sus compañeros de guardia. Sigue recorriendo las calles aledañas al edificio policíaco, pero su hogar es la caseta que lo ha visto crecer. Ahora sí que él ya nos acompaña hasta los recorridos que hacemos aquí adentro. Él nos acompaña, él observa, cositas raras que ve también. En cuanto ve a una persona extraña aquí a la secretaría, pues como que se pone atento, se pone atento y observa. Las aptitudes que los policías han visto en Coyotito podrían abrirle las puertas a un adiestramiento avanzado y convertirse en un policía canino especializado. Sí, ya andamos en eso, metiendo una solicitud para que nos lo reciban, para que sea capacitado. Ya con los pasos del tiempo, ahora sí que ya llevándoselo a preparación, a capacitación, pues ahora sí que ya puede ser un cachorrito que puede ser guardián. Tras recibir su chaleco, el perrito que llegó de la calle fue rebautizado como Comandante Coyote. Para Imagen, Omar Hernández.